Estamos en la semana de la seguridad vial, unos días donde se envía el mensaje preventivo para evitar que más personas pierdan la vida o tengan consecuencias graves por accidentes de tránsito. Una zona como Pérez Celedón sigue registrando estadísticas importantes si se habla de accidentes, la mayoría motociclistas. La seguridad vial, la movilidad segura en nuestro país es muy muy importante, no solo para el peatón, el conductor, el mismo pasajero de autobús, etc. Más ahora que está tan lluvioso, es un elemento muy importante para considerar. En esta semana pues nosotros hacemos un llamado a la ciudadanía, hacemos un llamado a los padres de familia, hacemos un llamado a los jóvenes a cruzar por el lado correcto de las carreteras, a cruzar por el lado, por donde debemos cruzar, ¿verdad?, los pasos peatonales, a utilizarlos, a utilizar bien el semáforo. Hemos visto como muchos, muchos jóvenes pasan hasta la mitad de la carretera, a la medianera, ¿verdad?, de la ruta 2 y ahí se quedan por un gran rato. Y eso es lamentable, porque sí, la velocidad, a pesar del control policial que tenemos acá en Pérez Celedón, que es una gran ventaja, sí hay una situación que es la velocidad, los conductores siguen andando a exceso de velocidad. Para recalcar el mensaje preventivo, desde corta edad se aprovecha el parque vial, que fue inaugurado en febrero. Hoy estuvieron estudiantes de la escuela de la localidad de la ESE. Sí, tenemos muchachos y estudiantes de primaria también, que han venido a visitar el parque, se ha utilizado, ahorita no damos abasto, sinceramente, tenemos la agenda llena hasta agosto, ahorita todavía ya tenemos agendado. Los grupos, son grupos de 20 estudiantes máximo y sí, han venido muchos grupos, más de 20 grupos. En realidad, nosotros estamos muy contentos porque sí se está utilizando, se está utilizando al 100% todo el tema del ciclista, todo el tema del peatón y para nosotros es sumamente importante, ¿verdad? Porque los muchachos, pues empiezan a entender que en bicicleta no es solamente correr, no es solamente un juguete, sino también el respeto que tenemos que tener a las señales de tránsito, el respeto que tenemos que tener a los demás usuarios de la vía, el cuidado que tenemos que tener, ¿verdad?, en carretera y demás. Esta semana se realizarán visitas a centros educativos como parte de la celebración y el mensaje preventivo en esta Semana de la Seguridad Vial 2024.